ya se está oscureciendo ya andan los que se llaman, nosotros le llamamos alumbradores los que prenden así en la noche ya se ven muchos por ahí no se como le llamen ustedes quiero hacerles este video para mostrarles ahora como está ya la naturaleza ahorita que ya que ya tienen sus hojas los árboles me gustó mucho este lugar que es lo que se puede ver aquí de la casa porque tenemos del cielo como ven tenemos muchos árboles enormes árboles porque les quiero mostrar el cielo siempre les he mostrado pero hoy es un les quiero comentar algo especial una persona que nos está viendo desde el cielo fue una mamá muy fue una mamá también de especial con su hijo especial el miedo que tenemos muchas mamás es de dejar a nuestros hijos cuando ya no estemos dejar a nuestros hijos solos algunas personas de aquí de del grupo de apoyo de padres la conocieron muchas personas no saben que ella ya se fue que ya está en el cielo como me enteré yo de que la señora ya no estaba con nosotros la señora tenía muchos años muchos años que que ser tres cuatro como cinco años que cambió se cambió de estado para buscar para su hijo mejores condiciones de tanto de salud como de escuela se cambió para otro estado y ya no la volvimos a ver tengo otra otras amigas que fue un domingo estaba con otra amiga y que vive en la misma calle donde vivía la señora y estuvimos platicando de cómo se fue que ya no volvió que ya no supimos de ella y ahí platicando me dijo que pues era de era de su mismo estado de su mismo pueblo allá en México y que la había visto allá y había estado platicando que ya no volvió ya no volvió a este estado pues así ya no más se enfocó más estando en el otro estado ayudando a su hijo esto fue un un domingo para un viernes fue viernes había pasado lunes martes miércoles jueves y el viernes que habíamos estado platicando de ella y fui a comprarles una hamburguesa a los chicos andábamos con ellos estamos empezando a salir con ellos a involucrarlos más fuera de la casa y estaba ahí comprando la hamburguesa como siempre yo me bajo por ellas mi esposo y mis hijos se quedan en el carro y que voy viendo a su hijo y al esposo de la señora yo digo ay vinieron se cambiaron o sea regresaron voy a preguntar qué es lo que pasa pero me me puse pensativa porque no la veía a ella no la veía qué pasó aquí le digo ella no deja a su hijo siempre anda con él y su esposo entonces me conoció el muchacho iba conmigo porque ya está ya es un joven y luego va pues su esposo saludó pero yo no vi que que ella se acercara dije qué pasará como les digo son era mamá de que siempre andaba con ellos fui saludé y le pues no no dijo déjenle busco una mesa a este al muchacho iba acompañado de otras personas y le digo ya se cambió ya se regresaron y me dice no solo vinimos de visita y le digo bueno está bien este bueno que le vaya bien y este me dio gusto saludarlo me dio gusto verlo pero yo estaba pensando dónde está la mamá dónde está y ya en eso fue le buscaron un lugar donde se sentara el muchacho y se regresó a pedir su orden yo estaba esperando la mía y le digo bueno este cómo han estado cómo han estado cómo les ha ido así todo fue bien rápido verdad y le digo y la señora no vino y ya me empieza a decir se nos fue y yo sentí pero a la vez sentí feo dije no no puede ser lo que estoy pensando este dije qué pasó cómo se fue verdad y le digo dice se nos fue se enfermó y se nos fue entonces ya fue donde yo comprendí lo que el señor decía no yo ahí me puse pues muy mal o sea fue algo bien fuerte le digo al señor discúlpeme que que no le dé las fuerzas pero es algo fuerte para mí y ya dice se nos enfermó en febrero del año del 2024 y se nos fue se nos quedó allá en el otro estado donde estaban nosotros nomás vinimos de visita uy Dios me sentí muy mal muy mal mucha yo sé que algunas mamás también que amigas mías que van a ver este video van a decir he estado enferma y pues no has venido no me has visitado para mí es muy difícil muy difícil salir así aunque sea poquito es más más difícil ahora que mis hijos son mayores yo soy mamá de hijos con autismo son mayores es más difícil es más difícil salir más difícil cómo entenderlos es para mí se me ha hecho muy 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 difícil yo pensé que siendo adultos iba a ser un cambio diferente pero no es más difícil se enferman más y y el no saber que nos expliquen ellos cómo qué es lo que sienten qué es lo que que les duele bueno cambiando volviendo al tema y me dice así yo me sentí muy mal yo sé que muchas mamás no saben que ella se fue porque nadie me ha comentado nada yo tampoco les he comentado a ellas para esto ya van como tres semanas que pasé que pasó esto estaba pensando hacerles un video antes pero cuando me dio esa noticia el señor estaba este yo un poco ya iba un poco sanando de que he estado enferma entonces eso como que más más me más me debilitó no sé cómo no sé qué pasó pero me enfermé un poquito más y de pensar que ya pues como los chicos quedan pues muchas veces los que los cuida más pues unos mamá es la que más cuida a los chicos más se encarga de ellos a muchas mamás que he conocido así ha pasado y ya de ahí ya no lo he vuelto a ver ya no supe le di mi número de teléfono le dije que si recordaba la nueva dirección donde vivía porque para eso pues nosotros éramos vecinos antes en el lugar donde yo vivía antes éramos vecinos y pues ahí más cerquita pues más convivíamos los chicos desde la primaria fueron juntos todos en clases de necesidades especiales y de ahí pues ya no ya después cuando terminó la high school no la middle school fue cuando se fue la señora a buscar algo más ayudas porque en el estado donde yo vivo no hay muchas ayudas para eso ella tenía familia en otro estado o sea no iba como a conocer todo nuevo no ella su familia de ella vivía en otro estado entonces fue fue donde se fue con ellos verdad y ya no no la volvimos a ver y les digo apenas que encontré a su esposo y a a su hijo y pues me impresionó mucho yo quería contarles esto muchas mamás yo sé que que van a cuando sepan cuál mamá es van a estar muy triste algunas mamás ahora del grupo nuevo no la conocieron nosotros la conocimos en el grupo anterior que estábamos en el grupo de apoyo de la escuela ahí la conocimos y todavía cada día sigo pensando será verdad todavía dudo dudo pues mucho que que pase esto no que el señor no 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 dijo mentiras no es la verdad porque ellos son una familia unida y como les digo nosotros los conocíamos de mucho antes y más lo que me me llama la atención que estuve estuvimos platicando de esa semana un domingo estuvimos platicando y y ya también comenté oiga pero como no vino a decirnos así yo comenté a la otra persona que me estaba diciendo a llevarnos nosotros lo que andamos buscando es las ayudas de los niños que nos explique cómo están o qué hacer y ya luego que me dan esta noticia digo cómo fue eso que estuvimos platicando de ella yo creo ella quería que uno supiera que ya no está con nosotros ella va a estar siempre presente siempre 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 y recuerdo que otras personas también van a no sé si ya sepan otras personas pero ahorita recuerdo que cuando yo vendía Princess House ella fue la que me me dijo este vamos vende este y de ahí conocí más amistades de ella no había recordado eso también de que hay otras personas también que la conocieron y ella está en el cielo cuidando a su hijo desde allá y eso como eso que pasó como que para mí fue muy fuerte le quise quise hacer este video para contarles y decirles cómo cómo me sentía cómo me siento y ahora me siento un poquito más tranquila pero también pensando qué pasará con los chicos buenos en gloria y en descanso este es su alma y la recordamos mucho gracias por escucharme gracias por ver el video muchas gracias por todo gracias por su apoyo muchas gracias gracias